Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra sección de Tipio Técnico. Muchas gracias por estar por aquí. En esta oportunidad quisiera hablarles de carreteras sin pavimentar, específicamente el diseño de la capa rodadura y una metodología para determinar los espesores de grava que hay que colocar de forma de hacer carreteras seguras y económicas. Y ahora un mensaje de nuestros patrocinadores. Por favor, si es la primera vez que está por aquí, le invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, visitar nuestra página web y una vez que se haya suscrito al canal de YouTube, si le da la campanita, el sistema le va a enviar una notificación cada vez que subamos un vídeo o estemos transmitiendo en vivo. Quitado eso del medio, vamos entonces a la pregunta de este vídeo. ¿Cuánto es el espesor de la capa de rodadura en una carretera sin pavimentar de forma tal de diseñar carreteras seguras y económicas? Entonces, primero vamos a hacer las definiciones de lo que nosotros consideramos una carretera sin pavimentar que está bien ejecutada. Normalmente tienen la parte superior, una superficie de grava que ha sido traída al sitio desde una cantera o el lecho de un arroyo. Igualmente, en la jerga común se les llama a este tipo de carreteras caminos de penetración, caminos rurales, caminos de ripio, caminos de tierra en el argot. Por favor, dejen la parte de abajo cómo se llama este tipo de carretera en su país y qué tipo de materiales utilizan como superficie de rodadura. Sería muy interesante porque aumenta el nivel del debate. Ponga el país, cómo se llama la carretera y el material que se utiliza. Si una carretera de este tipo está bien construida y mantenida, normalmente estos caminos de ripio funcionan para todo tipo de clima. ¿A qué nos referimos con una carretera bien construida y cómo determinamos la capa de rodadura y el espesor? Vamos a ver, una carretera bien construida debe tener sus cunetas. Obviamente también debe tener un hombro con el cual los espesores se disminuyen en el borde en forma de chaflán para poder hacer una operatividad funcional de mantenimiento de todo esto. Debe tener un subgrado cuyas propiedades debemos conocer. O sea que debe ser a lo mejor producto de corte o de relleno, pero sus propiedades deben ser conocidas. Y la carretera tiene una superficie sobre la cual van a circular los vehículos que en la parte superior tiene una capa de gravas. Este sería la esquema en rojo donde está la capa de gravas. Entonces lo que nos referimos en este vídeo específicamente es cuál es el espesor de esa capa de gravas que hay que colocarle a este tipo de carretera en función del número de ciclo de cargas para que sea segura y económica. Vamos a hablar entonces también un poquito de los materiales. El requerimiento de los materiales se encuentra en la primera columna donde tenemos los tamaños de los diferentes tamices. Aquí tenemos el material típico que se utiliza como capa base con sus propiedades y el material que nos estamos refiriendo que utilizamos es el material de esta última columna con la cual el 100% del material pasa por los tres cuartos, o sea los 17 milímetros y tiene unas propiedades muy interesantes. Por ejemplo, ese material debe tener un poco de finos entre 4 y 15 por ciento y un índice de plasticidad que se permite entre 4 y 12. Esa es la característica de que este elemento de grava o granzón, como le llamamos nosotros por ejemplo en Venezuela, pueda ser útil y funcione bien. Y de esa forma ustedes van a ver qué interesante viene a ser esta fórmula. Entonces pasamos ahora a ver la referencia que está siendo utilizada para este vídeo. La referencia principal es este documento del año 1970, el reporte técnico S70-5, que hace un estudio de los espesores requeridos para las carreteras sin pavimentar en carreteras y además aeropuertos. Es un trabajo escrito por Hammitt y es realmente interesante. En el apartado 28 de las conclusiones aparece esta fórmula, que es una expresión matemática, que determina el espesor requerido de materiales para las carreteras y los pavimentos también de aeropuertos, representado por una cantidad de ensayos que hicieron para este proyecto. Ahí tienen la fórmula. En la parte de abajo les voy a colgar referencia original para que el que quiera profundizar pueda ver todos los estudios que se hicieron. Son sumamente interesantes. Entonces vamos a usar y una vez transformada un poquito esa fórmula para hacerla más fácil, el espesor de relleno viene definido por la siguiente expresión. D es el espesor de relleno y es función de R, que es el radio de la superficie cargada. El radio de la superficie cargada no es otra cosa que la mitad del ancho de la huella de los neumáticos. Si los neumáticos son dobles, es la mitad de ese eje completo. N es el número de ciclos de carga al cual se le vamos a sacar un logaritmo. P es la presión vertical sobre la superficie de relleno. Me preguntarán cómo se determina eso. Pues bien fácil. Esa es la presión de operación de los neumáticos del camión o el vehículo que esté pasando por ahí. Igualmente, SU es la resistencia al corte sin drenar, que para aquellos que venimos de la mecánica del suelo usamos la resistencia al corte sin drenar del subgrado que está abajo y aquellos que les guste el CBR, pues lo puede determinar multiplicando 30 por el CBR, que es una fórmula que funciona bastante bien. Entonces, para realizar todo este cálculo, lo que hemos hecho es, hemos hecho una pequeña hoja de cálculo que está aquí representada y en la cual ustedes pueden introducir los datos que hacen falta, como el radio, el número de ciclos, la presión y la resistencia, y ella le va a dar el espesor del relleno que necesita colocar en base a la fórmula empírica que está aquí colocada. Vamos a colgar esa hoja de cálculo también allá abajo para que ustedes puedan experimentar con ella y utilizarla. Bueno amigos, ahora tenemos aquí una ecuación empírica que nos permite determinar el espesor del granzón, como le decimos en Venezuela, o de la capa de grava con esas características granulométricas para que las carreteras sin pavimentar las podamos hacer seguras y económicas. Y por favor, no se olvide de dejar debajo cómo se llama este tipo de carreteras en su país, qué tipos de materiales utilizan y además si funcionan o no funcionan y cuál es su comentario sobre este vídeo. Muchísimas gracias por su atención y hasta pronto amigos.